¿Qué tal damas y caballeros? Seguramente les ha pasado que tienen un abrigo ya con algunos años de uso y les pasa esto, se hace como complicado subir el zíper pues les tengo la solución, usted agarra una vela de cera de esas que compra en el súper, de cualquiera de esas que le pone a los santitos lo que sea, y usted va a darle así, va a surrar de un lado va a surrar del otro y voilà, problema resuelto para que lo sepas